Tenemos que dar la enhorabuena, tenemos que felicitar al equipo de Pequeños Arqueólogos, una empresa toledana que ha conseguido el sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. Y esto en términos culturales es desde luego una muy buena noticia para Rubén Pérez López. ¿Qué tal? Muy buenas Rubén. Hola, muy buenos días Juncar, muchas gracias. Que diriges junto a Francisco José Rufián un equipo de licenciados en Historia y arqueólogos que forman la gran familia de Pequeños Arqueólogos. Sí, y hay una tercera compañera que es Silvia, que es la técnica en alfarería y restauración. Para que se sitúen los oyentes, tú ahora mismo estás en un cerro. Sí, estoy en el Parque Arqueológico en Carranque y se ha ido la cobertura y estábamos de actividades con niños. Está Silvia terminando un taller de mosaicos y me he subido a lo alto del cerro para poder coger cobertura. Eso es lo que tienen los parques arqueológicos, ¿no? Sí, es lo bueno de la arqueología, que en ningún día es igual. Bueno, pues ha sido premiada en esta ocasión vuestra labor con el sello europeo, pero no es la única distinción de Pequeños Arqueólogos que habéis conseguido en los últimos años. Pues no, la verdad es que en los últimos tres años está siendo increíble el reconocimiento que está teniendo nuestro trabajo. En 2016 fuimos premiados en los 20 galardones empresariales de FEDETO, de la Federación Empresarial de Toledana, por un proyecto innovador en la didáctica del patrimonio. Y en 2017 hemos recibido la mención especial en los Premios Internacionales Sísifo de la Universidad de Córdoba, igual por todo el trabajo de didáctica, divulgación y difusión del patrimonio histórico y arqueológico y principalmente por el trabajo que hacemos enfocado con los niños y los más jóvenes. Imagino que para vosotros, amantes de la historia y de la arqueología, el hecho de poder vivir de la arqueología y de lo que os gusta, tiene que ser fantástico, pero además hacerlo con una actividad tan bonita como es la de acercar la arqueología a los más pequeños, tiene que ser todavía mejor. Pues sí, es un agradecimiento doble, por así decirlo, una satisfacción doble. Mira, hoy en Carranque estamos con grupos de tercero de educación infantil, prácticamente con esas edades nunca se trabajaba, hemos conseguido hacer actividades en el parque con esas edades, están funcionando genial y con cinco añitos, ver la cara de embobados, cómo disfrutan haciendo el mosaico, con todas las historias, es que es increíble la satisfacción que tienes de ver cómo el patrimonio sí que les gusta, les atrae y estamos en esas semillitas que van a hacer que en un futuro ellos puedan protegerlo y defenderlo mejor que nosotros. Claro, no solo trabajáis en Carranque, que también... Perdona, Juncal se ha cortado, dile. No, no, yo te escucho, te escuchamos perfectamente, decía que aunque ahora estás en Carranque, no solo trabajáis en Carranque. Sí, mira, tenemos diferentes proyectos didácticos, aparte del parque arqueológico de Carranque, tenemos programa didáctico en el Museo de Santa Cruz en Toledo, en el Museo Ruy de Luna en Talavera de la Reina, tenemos un programa con la Diputación de Toledo que se llama Pequeños Arqueólogos, que va destinado a todos los municipios de la provincia de Toledo, donde vamos nosotros a los centros educativos, con el centro UNESCO-GETAFE también hay otro programa y estamos también incluidos en la oferta educativa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, entre otros. Cuéntanos, para que nos hagamos una idea, esta mañana en Carranque, ¿qué estáis haciendo? Pues esta mañana en Carranque lo que tenemos son grupos de tercero de infantil y estamos haciendo con ellos un taller de mosaicos romanos. Lo único que no solo hacen el mosaico, todos nuestros talleres tienen una parte teórica acompañada con una explicación en imágenes, donde, bueno, en este caso con tercero de infantil, más a través del juego, vamos contándoles que es un mosaico, cómo lo hacen, los diferentes tipos que hay, para que todo lo que vayan a poner luego ellos en práctica lo asimilen mucho mejor y no lo olviden, porque una vez que aprenden a trabajar ellos, ese conocimiento no lo van a perder nunca. Y ya te digo, todas las actividades funcionan de esa manera, una parte teórica, una actividad práctica, donde todos trabajan de forma individual y trabajan con las técnicas artesanales que empleaban nuestros antepasados o con los métodos y técnicas que trabajamos nosotros ahora. Y hay de todos los periodos históricos y adaptado a todos los niveles educativos, desde infantil hasta bachillerato. Casi de niños todos hemos querido ser arqueólogos, algunos los de mi generación por Indiana Jones, los de nuevas generaciones por Tadeo Jones. Tadeo Jones, es lo que nos decían hoy todos los pequeñitos. No sé si esto ayuda o no, o ofrece una imagen distorsionada del trabajo que realizáis y que luego mostráis a los niños. A ver, hay veces que ofrece la imagen esa distorsionada, pero es como todo, te puedes quedar con la parte mala o la parte positiva. Nosotros pensamos que la parte positiva es que al final se está hablando de esta profesión, de este trabajo, y nosotros somos los que luego tenemos que explicarles en qué consiste realmente ese trabajo para que lo entiendan mejor. Pero si ya ellos vienen con esa inquietud, para nosotros es un punto a nuestro favor, porque esa semillita ya la tienen y podemos ir trabajando, y por así diciendo, puliendo las cosas que les faltan a ellos, por entender. Qué bonita la labor que realizáis. A ver si un día podemos acompañaros en uno de esos talleres, Rubén. Pues cuando queráis estáis invitados a estar en los talleres. Bueno, además en un marco tan maravilloso como es el Parque Arqueológico de Carranque, con la Villa de Materno, que es una gran desconocida por muchos, y de verdad, hay toledanos que se sorprenderían de saber que tenemos ahí una joya arqueológica. Pues sí, es una de las joyas, pero no solo de la provincia de Toledo, podemos decir a nivel nacional. Es uno de los mejores yacimientos de época tarde romana que tenemos, y afortunadamente el trabajo en el parque que se está haciendo conjunto entre la viceconsejería, diputación, el ayuntamiento y el equipo de pequeños arqueólogos, estamos año a año mejorando las cifras de visita. Este año hemos aumentado 3.000 visitas con respecto al curso pasado, se han superado ya los 25.000 visitantes, y sobre todo estamos haciendo una labor muy importante, que es que el Parque Arqueológico se ha convertido en un recurso educativo de referencia para los colegios y para los institutos, que esa es la función verdadera del patrimonio, que el patrimonio pueda servir para completar la educación, las actividades educativas que hacen en los colegios, y a partir de ahí se convierta en un valor social, turístico, económico y cultural para nuestra sociedad. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por los premios y por poder continuar trabajando en la arqueología, en lo que os gusta y sobre todo mostrando el valor de la arqueología a los más pequeños de una manera divertida. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, Junkal. Un saludo. Un saludo.